Tu cara bonita es mi inspiración Te quiero, te amo, te adoro, mi vida contigo quiero estar El resto de mi vida para darte mi cariño, para darte mi amor Perdóname y dame una oportunidad, el cariño que yo tengo no se puede olvidar Morar, girar, tampoco regalar, es por eso que te digo que te quiero mami Mamita Te encuentro un secreto, tú eres la razón por la cual sonrío Desde el día en que te conocí, amor El amor que siento por ti es verdadero Puro y sincero, es por eso que te pido mi amor Quédate conmigo toda la vida, toda la vida Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si te digo que te quiero, es porque tú eres mi inspiración Si te digo que te amo, es porque lo hago de corazón Si algún día tú te alejas, espero volvente a ver Con la misma sonrisa y un día te encontré mujer Viste, eres, tú siempre serás, mi más bonita visualidad Armanix, mi barco, es su primera canción ¿Qué? ¿Pensabas que estábamos muertos? No me hagas de ir, solo estamos más mejorando a mi amor El amor, que siento por ti, es verdadero, puro y sincero Es por eso, que te pido mi amor, quédate conmigo Toda la vida, toda la vida Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Si estoy contigo, extrañame, cuando estoy contigo, amame Si te pido un beso, dámelo, hazlo con mucho amor Gracias por llegar a mi vida